A veces escribo cartas De mi vida, de mi vida Y pinto de colores los sobres En el remite soy un enigma Espero siempre una respuesta Para sentirme querido Como los niños chicos Como los niños chicos Mensajes que llegaran Papeles envolviendo una piedra Mensajes de cariño Que rompieran el cristal de mi cuarto ¿Quién pudiese ingerir Un fármaco precioso Convertir en realidad Todos esos sueños Caretas que me dijesen Cosas bonitas Como que vendrás a mollarme De contraseña en la madrugada Bajo mi ventana Bajo mi ventana Que corriéramos campo a través A la luz de los fulgores del alba Chispas blancas sobre el rojo violento Y que hiciésemos cabaños Y que hiciésemos cabañas En los árboles En los árboles Mensajes que llegaran Papeles envolviendo una piedra Mensajes de cariño Que rompieran el cristal de mi cuarto Música 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 ¿Quién pudiese ingerir Un fármaco precioso Convertir en realidad Todos esos sueños Música 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 Música